saludos a todos bienvenidos este es su canal de maric y hoy te voy a enseñar cómo doblar perfectamente lo que es una sábana para que te quede de esta manera a cuantos no se nos hace difícil que una sábana que tiene resorte te quede así de dobladita así de compacta pues esta sería una twin una cama chiquita así me quedo de bonito de bonita doblada pues así te deben de quedar y pues esta es una aquí es muy difícil doblarla y que te quede así pero te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso y pues lo primero que vamos a hacer es agarrar las cuatro puntas de la sábana que tiene resorte estoy hablando de la sábana que tiene resorte la que cuesta un poquito más de trabajo para doblar y pues la vamos a agarrar las cuatro puntas las vamos a juntar la vamos a doblar y las vamos a juntar y a la vez la vamos a volver a juntar con la con otra con la punta de la esquina de manera que nada más quede una punta así un doblez así aquí vas a meter las cuatro puntas en una sola ahora te voy a enseñar cómo queda después de que estás sí quiero mostrarte debe de quedarte así este es el doblez lo que lo que vamos a hacer después para que te quede perfectamente bien vamos a darle un pequeño doblez de este lado espero que puedas ver bien el vídeo que se vea bien de este vídeo y vamos a hacer lo mismo de este lado es un pequeño doblez de manera que hagas como después vamos a darle otra vuelta más y esto ya queda así ahora te voy a enseñar cómo queda al final quédate aquí para que veas cómo queda al final vamos a doblarla y pues este es el resultado de una queen esta es una queen me quedó un poquito gorda vamos a verle vamos a tratarle otra vez como que no me gustó mucho cómo quedó ahí vamos a tratar otra vez vamos a hacerla así ya ahora sí me quedó así debe de quedar tu sábana así bien dobladita y pues esta es la que tiene resorte estas son las que tienen resorte esta viene siendo una queen esta viene siendo una queen esta viene siendo una queen y les voy a enseñar lo que es una queen una cama pequeñita casi son del mismo tamaño casi quedan del mismo tamaño pero tienen casi nada de espacio o sea que de esta manera que yo doblo las sábanas para dejarlas en su lugar y pues ahora vamos a doblar lo que es una flat ya que tengo lo que es mi sábana pues esta normal como todos las doblamos agarramos igual las cuatro puntas esto es lo que se hace cuando las doblas recién sacaditas de la secadora y las doblas inmediatamente pues vas a ver que se van a mantener más derechitas se van a mantener más cuadraditas pues hoy te estoy mostrando como doblo yo las sábanas siempre como que vas a meter esta parte y esta otra parte y luego ya nada más le das vuelta y quedan así super super cómodo coméntate, suscríbete a mi canal y pues así así te va a quedar esta es una flat esta sería una queen y esta sería la que va con esta si ven está exactamente a la misma distancia las dos y pues vamos a doblar la siguiente las fundas las fundas para que igual te queden cuando las pongas y te queden así con una rayita este bonita para que para que se vean así como que están planchaditas igual te recomiendo que las que las dobles así y de esta manera quedan super dobladitas y ya las vas a ir poniendo en su lugar porque estas van en cada cuarto en cada cuarto que se tendieron las camas pues ahí van vamos a darle otra con resorte pues fíjate como le hago nuevamente voy a meter las cuatro partes esta es una cama twin esta es de una cama twin una cama chiquita una cama pequeña pues ya la tengo aquí vamos a darle así como les dije solamente debe de quedar un cuadro solamente debe de quedar como si fuera una L por acá una sola entonces ya teniéndolo así trata de extenderla para que esta no se quede toda arrugada vamos a darle un doblez por aquí como esta es chiquita pues y pues ya quedó mi twin dobladita y compacta estas son twin las de aquí son de la parte de abajo esta es una kin y esta es una kin vámonos con otra sábana ya que me están acompañando a tender a doblar sábanas ya saben esto es lo mismo con esta esta sería de una queen una cama grande igual vamos a hacer lo mismo vamos a doblar las cuatro y pues hoy te estoy enseñando como doblar paso a paso las sábanas una vez que ya la tenga aquí un poco doblada me ayudo de la cama para que quede mejor y porque les quiero mostrar la vamos a doblar en tres partes si vieron como quedó de ancho ahora la voy a doblar en tres partes la voy a acomodar de aquí de esta parte de abajo trata de siempre extenderla con las mismas manos si acaba de salir de la de la de la secadora te recomiendo que las dobles luego luego le vas a dar un doblez arriba así de un doblez de este lado y un doblez de este lado siempre para que queden bien bien ya después ya nada más wow ya quedó super compacta y pues lista para para el lugar donde va vamos a hacer lo mismo con las fundas lo mismo extiendela siempre siempre que salgan de la de esta secadora extiendela y dales tres dobles les digo así doblan las las fundas en los hoteles y así doblan las sábanas en los hoteles también y vamos igual con otra funda pues vamos a hacer lo mismo con todas las con todas las fundas espero que no me quede tan largo este video pues ya me lo habían pedido que como era paso a paso como doblar las sábanas pues es así como yo las doblo y quedan super 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 esta es esta la voy a necesitar tengo me faltan dos fundas largas y aquí las tengo para terminar de limpiar esta casa así que hoy voy a subir dos videos el de a ratito va a ser el final de la limpieza de esta casa el que estuvo viendo en el en vivo pues estaba trabajando en esta casa y pues ya terminé ya estoy lavando ya estoy doblando lo que son las sábanas ya las toallas ya las doblé ya las acomodé ya terminé de hacer ese trabajo de las toallas y pues ahorita ya nada más estoy doblando las fundas yo te les voy a enseñar como es que quedó como quedaron mis mis fundas y mis si ven todas quedan del mismo tamaño bien dobladitas y pues aquí están todas mis fundas todas mis sábanas así se deben de ver bueno pues este es el trabajo esto es lo que les enseño el día de hoy como doblar paso a paso las sábanas espero que les haya gustado coméntame suscríbete y pues no voy a editar el video porque no tengo espacio en mi teléfono espero que les guste este video y nos vemos para el siguiente que les guste que les guste